¡Una absurda conducta! ¡Más nada! Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este, su programa, Surda Conducta. Como todas las noches, las noches de martes a viernes, su cita habitual con este programa, su cita habitual con los reportajes, su cita habitual con el análisis descarnado de la noticia, con una especie de disección pormenorizada de algunas personas o de algunos medios internacionales y nacionales que están tratando o que quieren tratar de generar una especie de sensaciones extrañas. En el día de hoy, obviamente queremos mandarle desde este programa un saludo muy afectuoso a los familiares, a los amigos, a las personas que admiraron el trabajo actoral de la joven modelo. Es para nosotros muy difícil en el día de hoy presentar un programa con la alegría que nos caracteriza, pero sí nosotros desde este espacio queremos hacer el llamado aleccionador a los diversos sectores de la sociedad. Hay algunos personajes que se convirtieron en una especie de mercantilistas de la muerte, hay algunos personajes que son una especie de agoreros de la muerte y que siempre tratan ante circunstancias y problemáticas que deberían generar soluciones colectivas o llamados de atención de la sociedad en general. Pues estos personajes no se signan por las indéresis sino que por el contrario están llamando a revueltas masivas, por el contrario empieza el ensañamiento a personas que se solidarizaron desde el primer instante con la situación que se presentó en el estado Carabobo. Mientras ellos planteaban que el estado no estaba generando seguridad, ellos que se plantean al estado como una especie de leviatán que solamente vigila y castiga, pues también estaban llamando por las redes sociales que ahorita es su expresión del inconsciente o del consciente o del subconsciente de estos personajes a la muerte de Winston Balenilla, al linchamiento a Roque Valero, o a colocar palabras de una ministra que no dijo en ningún momento, o la ministra de comunicación, Delcy Rodríguez, que no dijo en ningún momento que ella tenía, la muchacha tenía que tener guardaespaldas, lo están diciendo por las redes. Nosotros en el día de hoy, obviamente queremos hacer ese análisis, invitamos a Roque Valero, está el compañero Ricardo González, se encuentra un miembro activo del Movimiento por la Paz y la Vida, le dicen el Pinky, un panita nuestro que siempre viene por ahí abriendo los caminos de la esperanza. Nosotros también en el día de hoy, queremos decir que un sector interesado, porque ¿de qué venimos y de dónde venimos? Venimos de unas navidades muy alegres, venimos de un fin de año lleno de regocijo, en donde por ejemplo el pueblo caraqueño se reunió con el presidente, con sus familiares, a recibir ese buen año. Venimos con el recuerdo indeleble de la ausencia física del gigante Hugo Chávez, venimos con un aumento de salario de un 10% cuando en Betancur en estos días estaba leyendo un libro de Alfredo Maneiro, hoy en el día de hoy estaba leyendo un libro de Alfredo Maneiro, una entrevista que le hacían y él decía que en la época de Betancur le reducían el 10% a los trabajadores en esa época. Venimos de batallas, venimos de victorias permanentes, la sociedad en su conjunto, no el chavismo y estos sectores insisten en la muerte, para tratar de levantar y de generar movimientos políticos en los cuales ahorita no tienen incidencia. Cualquier llamado de ellos no es un llamado que genere como el flautista de Handling una acción determinada. ¿Qué dice por ejemplo Leonardo Padrón? Triste, lamentable, personaje que se caracteriza por unos guiones bastante rebuscados. Dice Leonardo Padrón, en un país donde reina la impunidad y la incapacidad de controlar el AMPA, todo asesinato es un hecho político. Dice, arroba, ni tu pérez, Osuna. Le pregunto al señor Izarra, ¿puede haber turismo nacional cuando si te accidentas en una autopista te matan? Dice Amanda Gutiérrez, devastada por el asesinato de Spears, qué desgracia de país. Y al parecer esa es como la única lisonja, como que el único llamado. Y por eso en el día de hoy queremos hacer un programa mostrando diversas cosas, honrando la memoria de Spears, pero también señalando a esos agoreros de la muerte. Buenas noches Ricardo, buenas noches Roque, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos Pedro, saludos televidentes, bueno, que nos siguen a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Bienvenido, por supuesto, Roque Valero, alcalde, como decíamos, de Ciudad Olímpica. Bueno, lamentable, de verdad, como algunos personajes de la derecha y de los medios privados, bueno, quieren venir a capitalizar de algún modo la muerte, pues, de esta compañera Mónica Spears, actriz, bueno, reconocida con gran cantidad de seguidores en nuestro país, de acá las condolencias, por supuesto, a sus familiares y a sus seguidores, pero tal parece que, pues, la oposición quiere revivir el único elemento que le ha dado, en cierto modo, un dato político resaltante, un dato electoral resaltante, que ha sido el tema de la inseguridad, así que mucho cuidado por allí. Gente, Pedro, no sé, creo que en los últimos años ciertamente, el único dato que ha podido asumir el rol de liderazgo, que no ha tenido ningún personaje dentro de la oposición venezolana, ha sido eso, una simple cifra, que puede ser el de la inseguridad, puede ser el tema de la inflación que lo han venido utilizando, pero en ningún momento han tenido, digamos, alguna especie de cerebro dentro de esa masa inerte que vendría siendo ese colectivo, esa unión de fuerzas, en cierto modo. Nuestras condolencias a la familia, a la señorita Spears, a la señorita, a la familia de su compañero, y por supuesto, muchísimas fuerzas para esa niña que lamentablemente ha quedado huérfana y que por cuestiones de respeto, creo que lo mejor que pudiera hacer este grupo de periodistas, bueno, es brindarle el apoyo posible, pero no este tipo de mensaje nefasto, ni tampoco la ola de fascismo, que se ha desatado contra sectores de la revolución, porque muy atacada ha sido nuestra ministra de comunicaciones, porque muy atacados han sido nuestros compañeros artistas, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que bueno, fueron los primeros en dar la cara, fueron los primeros en salir a dar las condolencias, y que ya hay un conjunto de mecanismos regulares, hay un conjunto de investigaciones que son los que tienen que encargarse de verdad, de hacer justicia, y bueno, de dar con los culpables, Pedro. Y de inmediato el presidente tomó las riendas del asunto como un asunto personal, tomando en cuenta que Mónica era una artista querida por cualquier bando político, no estamos hablando de que solamente un artista chavista, o un artista antichavista, ¿no? Y yo comentaba en un anterior programa, antes de venir para acá, Estuvimos en Globovisión ahorita. Estuvimos en Globovisión, que el presidente puso a la disposición un transporte aéreo para trasladar a la familia, desde la ciudad de Orlando, donde vive la familia de Mónica. Mira, Roque, quisiéramos empezar un poco con eso que nosotros, nosotros no es que generamos una especie de linchamiento moral a través de las redes sociales, pero escribe arroba Diana-Agostino, que se encontraba en Francia en estos días, si tenemos el Twitter por ahí, compañero. Aquí dice, si vas a viajar con tu dinero, te critican, dice ella, pero si te quedas en Venezuela, te asesinan. Eso es querer un país, eso es luchar en contra de algo que tú no compartes políticamente. Yo no creo que esa sea la manera de hacer crecer un país. Yo no creo que esa sea la manera de dar una condolencia a un familiar que se le muere a una persona por la inseguridad, por el AMPA, porque ya detuvieron a cinco personas, acabo de leerlo aquí contigo. Con Ciudad Caracas. Exactamente. Yo creo que esa no es la manera de conducir un país. Y eso es todos los días. Si uno hubiese pasado este lamentable suceso con la compañera Mónica, igual se levantan todas las mañanas a utilizar las redes sociales solamente para atentar contra la autoestima del venezolano, para atentar contra el crecimiento espiritual del venezolano, para atentar contra nuestro país, porque eso interfiere con el crecimiento de todos los venezolanos, no solamente un sector político. Otro tuit que es el que teníamos anteriormente, que es arroba DD Mateis, del reportero de Globovisión. Me lo copio por genial. Escribe él. El único edificio merecedor del nombre de Hugo Chávez Frías es la morgue de Bello Monte. Amor, emana cariño, ¿no? ¿Dónde cabe tanto odio, ah? ¿Por qué este tipo de actos, en vez de lo que nosotros decíamos antes, en vez de convocar al colectivo... Lo que hicimos esta mañana nosotros. ...de llamarnos, por ejemplo, mira, vamos a hacer un acto simbólico, ¿no? De un llamado aleccionador de la sociedad en general, desde el presidente de la República, hasta cualquier persona, buhonero, trabajador del metro, este, ama de casa, en donde rechacemos esas acciones que no son acciones del venezolano. Y estos personajes utilizan las redes sociales para esto, Roque. Porque es que utilizan las redes sociales como esos pensamientos al aire que nunca son digeridos, y los lanzan, o lo piensas y lo lanzas sin pensarlo, ¿no? O sea, yo no considero que la red social deba ser utilizada solamente para... Yo tengo el Twitter ahorita ahí, tú viste cómo están las cosas. O sea, una cantidad de insultos, hermano, además compañeros actores, compañeros ocultores, ¿para qué? O sea, yo no tengo la culpa de lo sucedido, ni Winston Vallenilla. ¿Quién puede decir que ocurra este tipo de eventualidad? Nadie quiere eso para el país, y si hay un problema, se está atacando. Plan Patria Segura, Movimiento por la Paz y por la Vida. Se está atacando, se está trabajando, y lo que comentaba yo ahorita en otro programa, el problema de la inseguridad es un problema heredado. Eso no se inventó en 14 años, eso viene de la Cuarta República, señores. Y es un problema que no solamente se trata de quitar el armamento, o que tú salgas a la calle con un grupo de exterminio y mates a un poco delincuentes, se trata de un problema cultural, sociocultural. Porque un joven de 23 años que prefiere salir a la calle y caerse a plomo, es que tiene un problema en la cabeza, señor. Y ese problema en la cabeza no lo vas a eliminar con matarlo de nada más, porque hay una quinta, cuarta, tercera generación de delincuentes que ya está creciendo en las barriadas, y que no se está atendiendo, y que tiene que atenderse de alguna manera. Y para eso son este tipo de movimientos. Además que este es el único país en el que, bueno, cuando ocurre una noticia de este tipo, saltan a un linchamiento político, un linchamiento ideológico. Exacto, pero cuando matan a tres hijos en un cine, una persona quedaba por un cine en los Estados Unidos que pasó viendo la película Batman, no sé si ustedes recuerdan eso, mataron un poco de gente, una persona viendo el cine, en un país de primer mundo, entre comillas. Que además lo lógico es que se levante una ola de condolencia, una ola de apoyo a la familia, sobre todo, bueno, con todo lo trágico de la noticia, pero no el hecho, bueno, de que, bueno, asesinaron a esta persona, vamos mañana y vamos a quemar el Capitolio, no sé en dónde. Ah, no, esa es la otra, ¿verdad? Una locura. Una locura. Mañana, 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 ¿qué hay? Mañana hay una manifestación en la Plaza Sadell y todos a la Asamblea Nacional. ¿Por qué no fueron a la Asamblea Nacional? Cuando estábamos, Pinky, que por cierto está por allí, se fue a discutir la ley para los cultores, la ley de protección al cultor, que es una ley donde todos estamos incluidos sin distinción política. Yo lo comentaba en el otro programa, decía, bueno, pero ¿por qué ahora sí van para la Asamblea? ¿Por qué no vamos? Por favor, vamos. Están todos convocados, fueron todos convocados, y lo que hicieron fue burlarse de nosotros. O sea, no se va a comisión de construir. Y decir que somos unos tarifados, y que soy un jalamecate, porque yo estoy interesado en colaborar con mi país y con mi gremio de cultores y de artistas. Así mismo, mira, pero vamos a mostrar un poco las noticias que se están generando. Recordando que puede escribir arroba ZK BTV, arroba ZK BTV, arroba BTV Canal 8, arroba Ricardo GZK. Así es, practicaba, practicaba. Arroba Ricardo GZK, arroba Roque Valero, arroba Carvajalinov, arroba Pinky Guitarra 11. Mande su mensaje a través de este programa. En el día de hoy vamos a mostrar las declaraciones del presidente obrero, Nicolás Maduro, porque a pesar de que algunas personas quieren llenarnos de tristeza, nosotros vamos a seguir reivindicando la alegría, reivindicando la esperanza y buscando soluciones colectivas. No martirologios de algunas personas que quieren convertir este hecho deleznable, este hecho luctuoso, para ganar una especie de plataforma mediática y convertirse en héroe de una victoria que no es de ellos, porque no puede ser victoria la muerte. Vamos a ver este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Voy a ir a fondo contra todos aquellos que pretendan mantener la matanza contra el pueblo. No va a haber tolerancia con los que pretendan mantener acciones como este tipo, para matar hombres y mujeres de bien, para matar hombres y mujeres que tienen derecho a la vida. ¿Qué explicación tiene? Yo le hablo aquí a los criminales que mataron a esta joven. ¿Qué explicación tienen ustedes para asesinar a aquellos que asesinan? ¿Qué explicación tienen? Si la sociedad les está tendiendo la mano, si el presidente de la república les está tendiendo la mano, ¿hasta cuándo van a mantener esa matanza? Lo digo con indignación y con dolor también. Y todos tenemos que reaccionar, esto es un golpe para todos y para todas. Yo asumo mi responsabilidad, al máximo, pero también le hago un llamado. Quien quiera venir a matar va a tener respuesta en mano de hierro. Mano de hierro. Con autoridad democrática, con la constitución en la mano. Pero no, no podemos aceptar esto. Bajo ningún respecto. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. La primera reacción del presidente Nicolás Maduro. Una reacción de condolencia, llamando, bueno, la responsabilidad, enviando órdenes directas. Cada uno de los organismos competentes para que inicien las investigaciones. Y bueno, para que nadie se esté atribuyendo ningún tipo de comentario ni nada que esté fuera de lo legal. Ahí, bueno, la desfachatez, pues de cierto grupo de personas que lo que hace es cada vez que ocurre este tipo, ya están por allí reviviendo. El caso de los hermanos Fadul, recuerdo que también tuvo un revuelo mediático. También el caso de Yanni Chimara y otros artistas, bueno, que lamentablemente fueron asesinados. Bueno, que cada vez que ocurren este tipo de cosas levantan su gran mandarria ideológica y ya darle piña a todo lo que se consigue en por el medio en lugar de, bueno, apostar por comentarios que construyen de verdad, por ejemplo, una mejor emotividad de parte de la familia, que es lo único que queda ya cuando uno pierde un familiar. Apostar por la creación de un movimiento. Apostar por integrarse al movimiento existente. Pero es que si hay un problema con la seguridad, ¿qué están haciendo ustedes por la seguridad? Le pregunto yo, por ejemplo, en el otro padrón. Sentarse en la cama, en el interior, ¿entiendes? A escribir tuitos y insultar a la gente. No, porque además cuando pasan situaciones de repente en estados que, en donde gobierna la oposición, entonces, ahí vuelve, entonces el eterno retorno de la conseja, es que ustedes quieren politizar el tema. Yo me acuerdo que hace poco, igual, no todos los policías de Sucre, son así, hay algunos camaradas, pero hubo una situación de un policía de Sucre, enseguida, todos se quedan ante el silencio inerme. Ojo, por ejemplo, a mí me hubiese también gustado, en aras de la sinceridad, en aras nada más de la sinceridad, en términos de, de lo que son las verdaderas muestras de duelo, también que hubiesen mostrado. Yo, me siento en duelo, puedo decirlo. Yo también. Yo me he sentido en el día de hoy, no quería hacer el programa hoy. Lo tengo que decir sinceramente, yo, compungido, tratando de averiguar, de buscar algunas fuentes, de decir, o sea, pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Porque es lo que decíamos nosotros al principio, ante problemas colectivos, soluciones colectivas, compadre. Exactamente. O sea, del señalamiento, de la radiografía y del insulto, no queda absolutamente nada, por más que grites, no vas a tener la razón. Por más que insultes en Twitter y se lo trates de adjudicar al presidente Chávez o al presidente Maduro, el problema de la inseguridad no se va a solucionar. Pero a mí también me hubiese gustado, y lo tengo que decir, que cuando, por ejemplo, murieron 14 personas el 14 de abril, 12 personas el 14 de abril, ustedes hubiesen dicho algo, porque a mí también me hubiese gustado que el señor Capriles, que inaugura el sicariato político, porque mandó a matar a personas con unas características determinadas, con un color político determinado, porque no aceptó su derrota, también hubiese hecho una especie de duelo colectivo. También nosotros... En el caso del sicariato del líder indígena Sabino Romero. Del líder indígena Sabino, o de su hijo, que nosotros desde este programa llamamos a las autoridades. O es que la... O es que nada más el duelo, o es que nada más ese tipo de expresiones se las pueden adjudicar ustedes cuando supuestamente... Ojo, también voy a decir una sola cosa. La utilizan como referencia. Esa es una muchacha llena de amor, de paz, recorriendo el país, gustándole Venezuela, hablando bien de Venezuela, cosas que ustedes no hacen, porque ustedes sí se van. Porque ellos dicen, como dice Diana Agostino, si nos vamos nos critican los que tenemos dinero para irnos al exterior y si vienen del exterior los matan. El otro triste es el ataque a la identidad, el ataque a Venezuela como destino turístico, el ataque a... Bueno, y también a la sanidad mental de las personas, bueno, que están en su casa tranquila, que ahora, bueno, saldrán a la calle con ese mega terror pensando, gracias a comentarios como los de la compañera, que la gente, que parece que la gente que fuera los antios de televisión, quienes escribían un periódico, que son puntos de referencia para la sociedad, son puntos de referencia para comportamiento, son puntos de referencia para tomar decisiones. Y lo que están haciendo es sembrando el terror, generando una hipertensión arterial colectiva para que la gente, bueno, agarre y salga a la calle temblando, el primero que le pregunte en la hora le pega un puño en la cabeza, entonces, se desata, digamos, esa ola de violencia. diciendo que ahora los artistas internacionales se presentan tres veces para venir a Venezuela. ¿Cuántas personas se presentaron? ¿Cuántos artistas se presentaron en diciembre, por ejemplo, internacionales? Man Anthony, Juan Gabriel, que por cierto, visitó al presidente Nicolás Maduro, Carlos Vives. Nada más la charanga banera. Vamos a suponer que no se hayan enterado. ¿Cuántos cancelan? Ninguno cancela. Venezuela es un excelente destino. Pero, por favor, si tenemos espectáculos internacionales como siete al mes, yo creo que los empresarios que se encargan de eso no les ha ido mejor en la vida que en este momento en el país. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de poder ver espectáculos internacionales. Ahora mismo hay una valla por ahí de un circo, que es como el circo de no sé qué cosa, que es como el circo de Soleil, que también lo van a traer. Todos los meses aquí hay espectáculos internacionales y todos los meses vienen artistas internacionales de este país. Entonces, no sigan hablando mal del país, chicos, porque lo que están inyectando es veneno. Y a mí no me gusta que hableme de mi familia, tampoco te gusta que hableme de tu país, porque el país es nuestra familia. De un bando o del otro es tu familia. De hecho, el ministro Izarra anda hablando y planteando el tema de proyectar internacionalmente una marca país. Exacto. ¿Será que esos artistas, por ejemplo, utilizan su talento para poder hablar bien de Venezuela, rock? ¿Tú lo harías? Eso sería maravilloso. Yo lo haría, por supuesto. Utilizar mi talento para... Bueno, yo acabo de hacer una canción donde hablo de donde yo nací, que básicamente la intención de la canción cuando yo la compongo es inyectar la autoestima a ese sector, de la población que aún no entiende que vive en el mejor país del mundo y que aquí no hay ningún régimen, que todos somos felices, que todo el mundo trabaja, que todo el mundo trabaja en lo que le gusta, que hay universidades, que lo que comentaba el presidente Maduro el otro día, que hay personas que en otros países tienen que pagar una sola... De tres niños que viven en la casa, de tres adolescentes, no pueden ir a la universidad porque solamente pueden pagar uno. Aquí no, aquí pueden ir a la universidad de manera gratuita. Roque, yo te quisiera invitar a un video que me llamó mucho la atención. Vamos a ver el video sin ningún comentario, venimos, lo comentamos rapidito y vamos al corte. Así que vamos a ver, siga escribiendo arroba ZKBTV si usted es de una tendencia política u otra, puede escribir, puede insultar. Si usted quiere construir y aportar soluciones, aportar ideas, puede también escribir arroba ZKBTV a este espacio que estamos haciéndolo hoy para la reflexión, para el llamado a la cindéresis, ante todo, y a que desarmen el odio. Personajes que quieren utilizar esto como una especie de expresión y oportunidad política para levantar un movimiento que no tienen. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Sur la Conducta. Casos como el de Mónica Spiris y su esposo cada vez son más comunes en Venezuela. La cifra de homicidios durante el 2013 alcanzó las 25.000 muertes violentas. Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Así lo asegura el Observatorio Venezolano de la Violencia en su más reciente informe. El documento reveló que en 2012 21.692 personas fueron asesinadas y en 2013 la cifra de víctimas ascendió a 24.763 incrementándose en un 14%. El organismo indicó que desde hace 15 años los índices delictivos en el país suramericano tienden al aumento y que Venezuela es la tercera nación más violenta del mundo con 79 homicidios por cada 100.000 habitantes superada por Honduras con 83 y El Salvador con 80. Aunque el Observatorio Venezolano de la Violencia no mostró en el documento cuáles son las zonas del territorio nacional donde más se produjeron los homicidios se cree que la mayoría de muertes violentas se registran en el distrito capital Miranda, Aragua y Carabobo. Este martes el líder opositor y excandidato presidencial venezolano Enrique Capriles le propuso al líder del chavismo Nicolás Maduro trabajar juntos contra la inseguridad. Nicolás Maduro te propongo poner a un lado nuestras profundas diferencias y unirnos contra la inseguridad un solo bloque. De acuerdo a cifras extraoficiales solo en los primeros cinco días del 2014 73 cadáveres ingresaron a la morgue de Caracas. Ciudadanos venezolanos que viven fuera o dentro del país están preocupados con la situación y esperan que se haga algo cuanto antes porque temen convertirse en las nuevas víctimas de la inseguridad. NTN 24 pudo conversar con su entrenador y amigo personal Richard Linares veamos que nos comentó. Yo conocí a Mónica en el año 2003 cuando me la mandó Osmer Sousa para el Miss Venezuela era una niñita de 19 años que casi no hablaba era muy muy tímida y bueno nos hicimos grandes amigos ganó el Miss Venezuela después la gente me paró el Miss Universo y después que llegó de Miss Universo estuvo un pequeño tiempo en los Estados Unidos estudiando actuación se vino a Venezuela y bueno fue una gran actriz después se fue a Colombia y trabajó en Colombia también como actriz y regresó a Venezuela porque ella amaba a su país porque ella amaba a Venezuela volvió a actuar y bueno ahorita actualmente no estaba no tenía ningún proyecto y cometió el grave error de querer hacer turismo en nuestro país cosa que ya no se puede hacer porque accidentarse en la autopista regional del centro o en una autopista es peor que morir en un accidente porque te van a matar igualmente el grado de inseguridad que hay en mi país es bien bien triste todos los días nos estamos acostumbrando a ver como matan a las personas y nos estamos es como algo normal como algo que pasa todos los días hoy nos afecta porque es una persona del medio una persona que queremos y entonces todos los días está pasando esto todos los días matan a miles de personas de la misma manera para robarlos bueno y nosotros seguimos acá en surda conducta cuando nosotros les dijimos que íbamos a hacer una disección de lo que planteaban los medios de lo que planteaban las redes sobre sobre el tema ahorita que lo van a utilizar como como la la especie de de plataforma por medio del cual ellos levantan el ánimo el ánimo político porque llamar a una marcha en el día de mañana es una absoluta irracionalidad por decirlo de alguna manera y no utilizar una palabra soes pero NTN24 no es la expresión más levable creo que NTN24 se autocensura por ejemplo y canales como RCN y Caracol se autocensuran en Colombia que tiene un conflicto de más de 64 años que más de 600 mil personas han sido muertas o desaparecidas o ustedes vieron a estos medios hablar de las fosas comunes de Uribe Vélez o ustedes vieron a estos medios hablar de los falsos positivos o ustedes vieron a estos medios internacionales hablar de una lista que hicieron el departamento administrativo de seguridad DAS en donde elabora una lista de sindicalistas que luego tiempo después son asesinados por la autodefensa unidas de Colombia verdad que no porque hace parte un poco del robo doble rasero y de la hipocresía también lo que nos debe llamar también la atención más allá de la expresión del entrenador este en donde lo que veníamos hablando Roque la marca país ellos no la asumen como propia la imagen del país no la asumen como propia no no les duele el país la vergüenza de verdad las últimas palabras me causan estupor tú sabes que las cifras estas de muertes de las que ellos hablan hoy en la visita que tuvimos con el presidente Nicolás Maduro el vicepresidente Arreaza comentaba que meten allí gente que se muere bueno porque por infartos suicidas accidentes etcétera 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 y entonces esta gente de derecha que publica estas cifras para poder hablar más del país y buscar una bandera política meten a todo ese saco de personas fallecidas y crean esta gran cifra de muertes por la inseguridad entre comillas bueno terrible también bueno y e inmoral para este sujeto con complejo de bien dice el venezolano es que debería ver su programa sumamente violento es el todo por la corona es la cosa donde bueno visualmente verbalmente agrede a la mujer que tiene allí enfrente a las mujeres que pasan por sus manos como entrenador de verdad es una desfachatez gritándole de gorda para abajo dándole un conjunto de complejo no solamente a la señorita que está allí que de verdad tendrá la esperanza de una buena figura y de quedar en la estética de Osmel Sousa sino también colocando un conjunto de complejo a las niñas que nos ven a través de la televisión y además creando un modelo de vida creando un modelo de estética para los chamos que están viendo esos programas entonces bueno veamos cómo socialmente también eso afecta a la larga y cómo genera márgenes de violencia dentro de los liceos o sea los chamos peleándose por las novias para ver quién sale con la catirita para ver quién sale con la legrita además este personaje este personaje me da mucha risa porque la mayoría de las fotos que coloca en instagram es en playas venezolanas así claro no yo no lo conozco además estamos equivocados cuántos millones de venezolanos salimos en vacaciones 15 16 millones si no habían pasajes que han aumentado hace 3 años eran 11 12 13 15 16 parece que hay algún sector que quiere que los ciudadanos venezolanos nos encerremos en nuestra casa busquemos una seguridad privada señores este problema lo tenemos que afrontar todos en la calle buscando propuestas apoyando al gobierno ojalá mañana la oposición no diga que es una escaramuza política del presidente Nicolás Maduro cuando convocó a una reunión de más de 79 ciudades que diagnosticadas en términos demográficos o en términos sociales pues tienen este problema que nosotros no lo estamos negando por Dios se está trabajando en función se está trabajando en función por supuesto y mañana el presidente Nicolás convocó en la reunión que este señor es candidato ahora está diciendo que él quiere diálogo cuando ya fue invitado la primera vez y no asistió sino que asistió Ledesma por él y ahora nuevamente esperemos a ver si mañana él asume el barranco y va hacia el diálogo el otro punto también es que no es nada más un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de los artistas o digamos desde la élite del proceso revolucionario como lo quieran nombrar ustedes es un trabajo que se está haciendo también desde la base desde los consejos comunales desde las organizaciones sociales desde los cantores populares y los únicos que no están participando son ustedes señores los únicos que no están asistiendo al llamado de construir una mejor Venezuela son ustedes señores vamos a probar como me dicen por allí compañeros sí, sí vamos a ir a un corte ya regresamos con más de Zurda Conducta por ahí está el Pinky del Movimiento por la Paz y por la Vida ya regresamos con más Bueno, seguimos con mucho más de Zurda Conducta este espacio que genera esa diarrea ideológica pero placentera para la oposición venezolana continuamos bueno, enviando las condolencias a los familiares de la compañera Mónica Spears a su compañero Spears Spears y a su compañero bueno, y a la familia venezolana a continuar bueno, con ese abrazo fuerte a esa niña que lamentablemente ha quedado huérfana pero bueno a trabajar, a construir sobre todo con mucho valor que es que se forma una vida que es que se le da forma a esta criaturilla tenemos acá a Handel Peña Handel Mendoza Handel Mendoza te confundí con Handel ya me cambiaste el nombre Handel Mendoza mejor conocido como Pinky bienvenido Pinky mira, lamentando los sucesos de ayer lamentando esa terrible pérdida de una venezolana de una compañera venezolana además colega artista también y mucho más lamentando la posición de pensamiento o de diarrea mental que tienen algunos personajes tanto del medio artístico como del medio político de tratar de politizar esta situación esta situación que sucede también con muchos venezolanos pero que el Estado el gobierno nacional está atendiendo todos los días a través del plan Patria Segura los éxitos del Plan Patria Segura cuando estaba hablando estaba hilando algunas cosas y decía esos viajes que hicieron estos estos innombrables al exterior no tendrán que ver con esa matriz de opinión que armaron a través del suceso que le pasó a la compañera Mónica bueno nosotros no vamos a adelantarnos pero yo si quisiera Pinky Roque Ricardo y todas las personas que nos están acompañando a través de este surto de conducta es un poco hablar de lo propositivo ¿por qué se hace un movimiento por la paz y por la vida? ¿por qué se hace una ley desarme? ¿por qué se plantean por ejemplo estrategias para captar a los chamos a través de las cámaras a través del deporte a través por ejemplo del desarrollo de políticas públicas que permitan el libre esparcimiento y no el ocio no el ocio improductivo sino al contrario el ocio productivo ¿por qué se está haciendo el Teatro César Regifo o el Movimiento Teatral César Regifo? ¿por qué se han rescatado esos muchachos a través de la Sinfónica de la Orquesta Sinfónica el jueves hay una entrega de instrumentos que ya nos dijo el presidente vamos a estar allí también en el Parque de los Cabojos el presidente va a entregar unos instrumentos y además vamos a tener una segunda reunión con el presidente y el Movimiento de Artistas por la Paz y la Vida estamos replanteándonos algunos puntos estratégicos para replantear una ofensiva del Movimiento por la Paz y por la Vida ante esa guerra cultural que tenemos de programas de televisión porque además responsables de la violencia los que guionistas guionistas directores de televisión gente que hace prensa y que hace a diario prensa e incentiva la violencia los que hacen los cómics importan cómics internacionales para que nuestros niños sean violentos los videojuegos los videojuegos entonces hay toda una industria cultural diseñada para deformar la mente de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes desde hace más o menos 25 años cuando la industria cuando el Pentágono entendió que la industria cultural era efectiva para el dominio de las mentes de los jóvenes y de las poblaciones para conducir poblaciones y además que también Roque en el tema de este cultural de la hegemonía cultural y de las superestructuras ideológicas como lo diría el Tuzer este tema de por ejemplo en un momento determinado cómo se convirtió un bien supuestamente de consumo masivo una novela sobre el capo Pablo Escobar y la gente entonces cuando por ejemplo se prohibían algunas novelas o no es que se prohibían se lanzaban algunos lineamientos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones porque se generaba con este tipo de series de televisión una especie de llamado permanente a la violencia entonces se criticaba que no había libertad de expresión no puede ser que un delincuente sea un superhéroe vamos a atacarlo aquí ni en ningún país del mundo y no se trata tampoco de poder coartar la creatividad de un guionista porque no vamos a decir ahora que todas las películas todas las series de televisión o las telenovelas van a tratar de una sola cosa pero hay horarios dispuestos para cada cosa ¿por qué? porque tenemos una población en crecimiento culturalmente hablando que debe tener un mensaje informativo cultural importante para que para que el día de mañana no se convierta en un delincuente y de creación de valores exactamente de profundidad ahí nosotros tenemos tres puntos como movimiento por la paz y la vida que debemos afrontar el trabajo de incorporación de la familia venezolana de la familia venezolana al movimiento por la paz y por la vida de las comunidades de cada uno todos nosotros somos responsables de que se genere un ambiente de seguridad y de sosiego de sosiego en nuestras sociedades porque nosotros somos los creadores de cada uno de los individuos que van a a formar parte de una sociedad y al medio al descuidar incluso nuestros niños por supuesto ante la ante la la caja de vidrio ante la caja de vidrio por supuesto su formación va a ser conducida por él y todo empieza por cosas tan tontas disculpa que te interrumpa como un señor que vaya en el carro ¿verdad? con sus dos hijos pongamos ocho o diez años y tú ves que el tipo va y se come la luz ese es el ejemplo que le está dando el niño esa viveza criolla mal llamada viveza criolla que lo que ha hecho es derrumbarnos culturalmente porque entonces mientras más vivo te crees entonces eres mejor venezolano y que estás dándole a tus hijos de ejemplo bueno, eso es robar eso es corrupción eso es un delincuente ahí se atraviesa alguien y lo mata y eres un asesino igual que si te comes que si te metes por el hombrillo manejando igual que si le pagas a un funcionario para que te agilice algo etcétera etcétera delante de tus hijos por ejemplo en tonterías como esa se puede superar todo este conflicto sociocultural que tenemos con respecto al delincuente lo triste es que aún hay gente hay personas bueno, que extrañan pues cenar con su familia mientras ven como el monstruo de Mariara bueno, acribilla cuatro o cinco personas en aquel llamado programa archivo criminal mientras tanto nosotros seguimos construyendo acá desde zurda conducta vamos a ver el siguiente micro del movimiento por la vida y por la paz trabajo que realiza bueno, el gobierno por una parte el movimiento popular por otra y también el movimiento de los artistas vamos a verlo consternados con esta noticia de hoy y que recibimos todos los venezolanos hoy martes 7 de enero cuando nos enteramos que una venezolana madre de familia una compañera de trabajo artista venezolano que había dejado y sigue dejando porque sus novelas todavía están al aire en el exterior el nombre de Venezuela muy en alto pues fue víctima una vez más de la violencia de esa intolerancia que conduce a lamentablemente a veces la pérdida física de seres humanos y queridos también debemos reconocer que el gobierno nacional pues ha hecho infinidad de esfuerzo en lograr un territorio de paz y por eso precisamente los artistas nos hemos sumado a través del movimiento por la paz y la vida en llevar ese mensaje a las barriadas a las comunidades a la familia en general buscando esa convivencia tan necesaria que requiere definitivamente nuestro país para vivir dentro de los marcos de la paz hemos hecho esfuerzos sobre humanos cuando digo sobre humanos porque todos tenemos familia todos tenemos compromisos todos también queremos tener esparcimiento pero a veces como dicen por allí el llamado de la patria es más grande que cualquier otro compromiso y nos hemos dado a la tarea de estar 24 horas si es necesario al frente de lo que podemos hacer que no es otra cosa que llevar cultura que llevar arte que llevar alternativas de vida para esa paz que tanto anhelamos cuando recibimos la noticia de nuestra compañera Mónica pues vimos con mucho asombro y mucha preocupación que muchos compañeros lamentablemente artistas que no siguen la ideología política que nosotros seguimos los chavistas pues se han dado a la tarea de tratar de politizar un hecho tan doloroso como el que estamos viviendo los venezolanos con la muerte de esta compañera y yo creo que es el momento donde todos nos unamos y realmente pongamos esa actitud y seamos conscientes que es necesario no echarle más leña al fuego sino más bien sumar voluntades que de alguna manera signifiquen que todos podamos convivir bueno nosotros seguimos acá en zurda conducta invitados especiales el señor Roque Valero el señor Pinky el Roque Valero tiene la misma camisa de la mañana eso para que vea que esta mañana estamos trabajando compadre desde esta mañana nosotros fuimos convocados por el movimiento y fuimos invitados a Milaflores para conversar con el presidente y después ahí bueno hemos estado haciendo una cosa que te quería preguntar las impresiones de esa reunión la convocatoria Pinky quería comentar algo con respecto a eso también le decimos algunos mecanismos de trabajo como el presidente Nicolás Maduro va a ir desarrollando propuestas concretas que permitan fortalecer el movimiento por la paz y por la vida para el día jueves tendremos una reunión extraordinaria en el parque Los Cabos donde se entregarán instrumentos a los muchachos de las orquetas sinfónicas pero también vamos a presentar un plan a la nación un plan a la nación que incorpora varios ejes varios ejes donde todo el pueblo lo invitamos a participar vamos a establecer algunos mecanismos de contacto para que la gente se incorpore al movimiento por la paz y por la vida genere propuestas proyectos desde el punto de vista cultural deportivo desde el punto de vista político para ir fortaleciendo el movimiento por la paz y por la vida e ir mermando la violencia la violencia psicológica a la cual nos ha sometido durante cualquier cantidad de años la industria cultural la violencia simbólica bueno pero nosotros nosotros quisiéramos en este momento mostrar un video que hace parte un poco de esos esfuerzos que se vienen haciendo esto es un reportaje que nosotros hicimos hace mucho tiempo en San Francisco en el estado Zulia queríamos un poco retomar esa experiencia que es los muchachos del Fiju que es el ahí pasamos la película sí claro ustedes pasaron la película Bolívar el hombre de la dificultad se pasó en el Fiju San Francisco pero ellos hicieron un skate pad que se llama Hugo el Duro ellos han venido haciendo un trabajo en los alrededores del Fiju hay muchachitos que todavía se encuentran en situación de calle que pasa con esos muchachos el compañero Yonder Durán que le mando un saludo y un abrazo desde acá desde el Zulia les dan una patineta les entregan unas gomas como dicen ellos empiezan a buscar otras alternativas y a tener otras alternativas y otras maneras de concebir la vida están en los espacios hechos por la revolución del primer uno de los skate park más arrechos que se encuentran vamos a conocer esta experiencia también están haciendo producciones audiovisuales producciones radiales tienen un estudio de grabación o sea es lo que viene haciendo la revolución ese planteamiento eso es como un parque de diversiones para uno es un parque de diversiones tienes para hacer un programa de televisión tienes para grabar un disco tienes una cosa de patinata afuera también ahí proyectamos la película con Pérez Pirello se proyectó ahí entonces vamos a ver este video para que vean que si se están haciendo muchas cosas que si se están planteando alternativas frente a algunos sectores bueno que todavía le quieren apostar a la violencia pues este es el trabajo que se viene haciendo no solamente en San Francisco aquí con el Tunnel Fuerte en Maracay con todo el trabajo que se viene haciendo en el Café Caramba bueno en diversos sectores y en diversas expresiones culturales con los compañeros del otro beta ahí en Petare que después fueron o trataron de ridiculizarlos porque eran jóvenes del barrio que verían planteando por ejemplo cambiando como dicen en la voz popular cambiando bicha por cámara cambiando bicha por un estudio de grabación que de hecho hay una propuesta por ahí de hacer varios estudios de grabación vamos a ver este video ya regresamos con más de Zurda Conducta sigan escribiendo arroba zkbtv y arroba btv canal 8 ¡Suscríbete al canal! en el día de hoy hemos decidido venirnos a San Francisco a mostrarles una realidad juvenil deportiva una realidad extrema llamada Hugo el Duro dicha experiencia no hubiese podido ser posible sin el apoyo de la revolución sin el apoyo del presidente Chávez sin el apoyo del presidente Nicolás Maduro Zurda Conducta ha decidido conocer desde cerca esta experiencia una experiencia endógena una experiencia de revolución de creación vamos a ver y conocer este reportaje especial desde Zurda Conducta aquí haciendo un poco de deporte haciendo vida en San Francisco en este gran parque llamado Hugo el Duro Hugo el Duro porque ¿quién es el Duro? ¿Hugo Chávez el Duro? Hugo Chávez el Duro fue aquel hombre que nos reivindicó que nos abrió los ojos y nos mostró el camino a la revolución y a la vida pues las palabras que le puedo dar a la juventud es que se lleguen que hagan vida que hay otros motivos por el cual luchar y recuerden que el gran presidente Chávez gigante presidente Chávez nos dio el camino nos dio las herramientas y nos dio la sabiduría para poder crear este tipo de cosas fíjate que aquí los chamos están recreándose educándose aprendiendo porque somos una gran escuela a nivel nacional nos estamos divirtiendo nos estamos tripeando y estamos total y absolutamente agradecidos por este gobierno revolucionario que nos hizo realidad este gran sueño Jonder ¿Por qué concebir? ¿Por qué hacer un parque extremo en pleno corazón de San Francisco? Bueno, mira la iniciativa se inició hace dos años cuando se creó la Fundación Fijú donde nos rimó un grupo de jóvenes bueno, presentando hicimos una mesa de trabajo nosotros escuchamos a todos los compañeros que se llegaron se llegaron patineteros escultores deportistas de extremo grafiteros presentamos la propuesta al Ministerio de la Juventud el Comandante Presidente lo aprobó en su totalidad la Alcaldía de San Francisco el pana Omar Prieto también colaboró ampliamente con el proyecto la organización Fijú es decir estos tres elementos se unieron hicieron posible este gran proyecto ¿Y qué te parece que tenga el nombre del presidente Chávez? Bueno es un legado que nos dejó o sea es como nuestro padre hermano y bueno se lo dedicamos a él y este deporte es por él y siempre seguiremos haciendo lo que nos gusta y dándole duro a la lucha por la revolución saludos a tu mamá pues mami te quiero bueno esta es parte del trabajo que se viene realizando dentro del gobierno revolucionario también dentro bueno de las iniciativas pues que plantea la juventud organizada y no es nada más eso yo recuerdo que hace unos cuatro o cinco años también había unos compañeros que realizaban trabajos audiovisuales dentro de las prisiones que es un espacio bueno que fue olvidado por muchísimo tiempo recuerdo los compañeros de Baja de Dos al Malandreo de Ávila TV que realizaron un trabajo importante no solamente allí sino también en los barrios bueno organizando torneos de basque también el sector de los motorizados está organizado ahorita están planteando un código de ética del motorizado que esté en debate que bueno quien quita que de allí salga algo muy bueno la idea seguir aportando seguir construyendo y evitar también caer en el juego de estos compañeros que lo que hacen es bueno esas lluvias esos torbellinos en vez de ideas de insultos de ofensas bueno y por allá andan diciendo pues que que como pueden ustedes decir que se sató una ola de fascismo fascismo señores uno dice cuando ustedes agarran y arremeten contra la ministra cuando dicen que es por culpa del presidente abrupto que tienen del chavismo de estiércol de la cosa eso es fascismo señor el general desprecio el general odio una situación que no lo requiere el odio no es necesario señores no hace falta que hace falta es idea planificación organización y construcción más nada que dice el roque el roque ya lo vamos a despedir ese muchacho está como desde las 8 de la mañana nos vamos a quedar con pinky por acá no sé si por ahí tenemos unos twitter pero lo vamos a despedir con carta de despido no 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 con carta de despido no mira por ahí tenemos los twitter aquí dice jose guión daniel sp dice falta de humanismo ese tipo de violencia no tiene color político no confundan no juzguen y culpen equivocadamente dice jose guión bajo daniel dice arroba cuainifer porque en el país existan lacras asesinas yo no voy a dejar de creer en venezuela aquí nací y aquí me moriré aquí dice miguel fers léelo ahí roque necesitamos cultura el gobierno apoya a una mejor sociedad pero toca más que un techo y comida enseñar el valor de mejorar arroba darza y maturín léalo ahí señor pinky algunos que lloran la muerte de monica spiel expresaron hace un año viva el cáncer hoy si son humanos o es solidaridad zkb tv activo bueno son las expresiones de la gente que nosotros estamos presentando estamos mostrando estamos planteando que donde bueno en el día de hoy un terreno el terreno de de cosas muy extrañas de expresiones de iracundia por parte de esos sectores señor roque nosotros lo vamos lo vamos a despedir lo vamos a liberar en el día de hoy gracias por invitarme yo quisiera hacerle hacerle un primero expresar nuevamente mis condolencias a la familia de monica y que lamento muchísimo que se haya ido físicamente monica de este plano espiritual de la vida que lamento mucho que se haya quedado su hija ahora de esta manera huérfana y bueno cuentan conmigo por favor la familia que ya nos enteramos que ya están aquí en venezuela para para lo que sea y quiero hacer un llamado a la paz a la inclusión a la tolerancia al respeto mutuo este año que viene es importantísimo para todos no es un año de elecciones así que es un año para que podamos abrazarnos respetarnos tolerarnos y aceptarnos como somos así mismo bueno nosotros despedimos a Roque ya regresamos vamos a ir a un cortecito regresamos con más de zurda conducta recordándole que puede escribir arroba zkbtv arroba btv canal 8 nosotros vamos a estar muy atentos de todos los acontecimientos que se presenten en defensa de esta revolución en defensa de la alegría así que muy pendientes de todas las cosas que están pasando de todas las cosas que se vienen generando ya saben que pueden escribir así que vamos a ir al corte ya regresamos con más de zurda conducta señor Roque gracias de todos los venezolanos venezolanos bien seguimos con mucho más de zurda conducta este programa que genera es cosor que le pica la piel a la gente que le provoca escribir tweets insultando a Pedro insultando a Mango en su día de descanso en su día de pasividad insultando a la negra y metiéndose con el moño de la negra y bueno ahora tienen a Pinky aquí al lado para que lo insulten también bien recibido que será dígalo ahí Pinky Pinky tenemos al Pinky vale bien recibidos sus insultos Pinky ¿qué le responde a todas las personas que te van insultando por ese twitter? mira que se incorporen que traigan en vez de insultar de malgastar su energía elaboren una propuesta e incorpórense en el movimiento por la paz y por la vida su aporte también es valioso usted es venezolano usted debe incorporarse a esta tarea valiosa de construir una patria segura una patria de paz y de vida es nuestra tarea es la tarea de cada uno de nosotros chavista y no chavista mira pero los que yo lo que yo creo que los que yo creo al que yo creo al que yo creo que tú nunca vas a convocar nosotros como en el día de hoy hicimos estamos haciendo como una especie de radiografía de la iracundia radiografía de algún sector obliterado lleno de odio lleno de sorna con radiografía hay que hacerle vamos a tener que rechazar los rayos a ver radiografía ya lo dejen tener mellado miren como se expresan algunos sectores que vienen generando y que vienen expresándose en medio de la libertad de expresión de esta dicta blanda que hay en Venezuela dice el señor o es pinta dibuja grafica el señor Edo vamos a ver la primera caricatura que tenemos en pantalla del señor Edo pertenecemos a otra lista que no muestra la ministra y ahí ustedes se ven que en vez de utilizar el arte para algunas cosas bueno ellos se plantean de que el caricaturista es un personaje crítico más allá del bien y el mal que bueno que siempre va a denunciar los excesos del poder pero esto es una señora histérica Edo el ilustrado es un señor histérico los criminales de la cultura miren como nosotros por ejemplo nos pudimos dar cuenta de como coordinaron editorialmente entonces dijeron miren está generando muchos efectos positivos el tema del turismo de insertivar el turismo se está planteando una marca país a través del ministerio de turismo tenemos que aprovechar ojo todavía las investigaciones tienen que dar unos resultados y los darán ahí están los organismos de seguridad pero porque a partir de este hecho se generan una serie de protestas y yo le digo a los familiares de chamos de jóvenes no dejen que su hijo vaya que se preste para eso que se preste para eso al contrario creamos las condiciones y los espacios idóneos para el debate para las propuestas para la protesta simbólica en contra de esos violentos que creen que a través de la violencia pueden dirimir o pueden alcanzar alguna serie de sueños vendidos por la televisión miren lo que dice en la segunda caricatura lo que plantea la segunda caricatura el señor Edo segunda dicen que es un bello país solo que hay que tener cuidado con las zonas inseguras las zonas inseguras vendrían entonces a ser puntos rojos que tienen que ver con un sector político determinado que utiliza el rojo y el punto rojo el punto rojo ya es un icono el nombre como tal por eso nosotros decimos en lugar de plantearse soluciones ante un problema colectivo generan odio sorna y tratan de deslegitimar a su propia tierra a su propio terruño al que los vio nacer ustedes creen que los artistas colombianos en un país sumido en el conflicto en donde hicieron una campaña que salieron por medios comerciales vive Colombia y viaja por ella en medio de una guerra vive Colombia y viaja por ella los artistas colombianos todos se prestaron para una pauta publicitaria que no se reflejaba en la realidad mientras esto es un país en donde 17 millones de personas salen en vacaciones no había pasaje por ningún lado en donde en Tucacas en Morrocoy no cabía ni un alma en el hotel Benetur de gente chavista y no chavista porque se está creando la infraestructura pero también otra cosa hay planteado por ahí el video que tu rescataste por ahí si bueno el expresidente de Fede Cámaras porque hay gente que bueno que no termina de despegarse de sus funciones me imagino que el señor ya no lo quieren allí porque cuando iniciaba la entrevista el decía bueno es que ya yo no tengo y después continuaba entonces el expresidente de Fede Cámaras de NTN24 bueno comenzó a criticar ya el aumento de salario que realizó el presidente Nicolás Maduro del 10% y bueno también hacían un llamado a un evento muy particular en la historia venezolana como es el Caracaso ese momento que marcó el fin del neoliberalismo en Venezuela y bueno y que marcó el fin del neoliberalismo en el mundo como tal entonces este señor bueno haciendo ese llamado allí muy digamos entre líneas aprovechando también un poco digamos el sentir pues colectivo que se ha generado a través de la noticia de esta compañera Mónica vamos a ver el video y ya regresamos con mucho más de Zurda Conducta no tenemos el video no tenemos el video listo no tenemos el video pero que dice que dice el señor por ahí están mandando algunos mensajes a los compañeros de la televisora de la Fuerza Armada sumado al Movimiento por la Paz y por la Vía construyendo también otro medio otro medio ahora tomándose desde la Fuerza Armada Nacional para construir también patria así mismo ¿cómo va la propuesta de Fan TV? ahí va avanzando avanzando en el Tempopia ya estamos en Viento en Popa ya estamos en TDAH en TV y en el 2105 en TDA pueden observar nuestra programación nuestra programación de la televisora de la Fuerza Armada Nacional hay sorpresas hay programas muy buenos de deportes extremos pues la gente cree que hagas militares cuadrados no hay deportes extremos se va a mostrar el entrenamiento hay cocina hasta telenovela vamos a tener programas de concurso programas de videoclip así mismo pero ahorita sí vamos a ir al video ya regresamos con más de Zurda Conducta recordando que puede escribir arroba zkbtv arroba btb canal 8 que le pueden escribir al señor mango al señor mango más tarde voy a dar su teléfono para que para que usted pueda escribirle mensajes mensajes de texto la negra que se encuentra por allá en Aragua que se presentó una situación allá está la negra así que pendiente también saludo al pana Fidel que estuvo de cumpleaños y se cortó el cabello se perdieron esos reales señores mostraremos la verdadera faz el verdadero rostro de Fidel Madroñero en el próximo programa se cortó el cabello Fidel Madroñero vamos a ir al reportaje y ya regresamos con más causó conmoción ¿qué espera el bloque económico de Venezuela para en los próximos semanas incluso en las próximas semanas o en los próximos meses? nosotros vemos con muchísima preocupación lo que viene sucediendo en el país desde hace muchísimo tiempo hemos tratado de dialogar y conversar con el gobierno para tratar de ver cómo se llega a un diálogo una concertación para tratar de lograr que estos incrementos sean por vía de consenso viene señalando desde hace bastante tiempo una guerra económica inexistente y tomando unas medidas coercitivas en contra del sector privado que creo que le están haciendo y le van a hacer muchísimo daño a la economía venezolana a partir del mes de enero en estos momentos ya se están abriendo algunas tiendas y algunas que ya no pueden abrir porque no tienen mercancía en sus anaqueles y algunas que nos han señalado inclusive que no van a abrir por todas las medidas económicas que se han venido dando en los últimos tiempos por lo tanto creo que una serie de medidas como esta beneficia muy poco al país en conjunto pudieran beneficiar algunos puntualmente pero la economía del país que es a la que todos aportamos que crezca y que mejoren los salarios y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos dudo mucho que va a mejorar con unas medidas unilaterales como esta que está tomando el gobierno es obvio que aquí nadie está incitando a la violencia pero vale la pena el análisis y la comparación del año 92 aproximadamente cuando ocurrió el llamado Caracaso contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez si comparamos esa época económica con la época actual que es lo que podría pasar ante un eventual aumento de la gasolina se vuelve a hablar de ciertos reajustes económicos más aún que puede generar un poco de preocupación sobre todo en ustedes los empresarios cuando pareciera que la temática para bajar la inflación es bajar los precios impositivamente no se olvide que el tema en el año 1992 probablemente no en el 92 en el 89 específicamente cuando fue el 27 y 28 de febrero fue inducido por un grupo de personas para aquel momento que estaban en contra del presidente de la república y de las medidas que estaban tomando que iban por lo menos iban en un camino correcto si bien le faltaban quizás algunas medidas económicas para paliar la terapia de shock que se estaba implementando en aquel momento pero estaban bien encaminadas las medidas económicas no olvidemos también que en el año 1996 el expresidente extinto expresidente Rafael Caldera también incrementó los precios de la gasolina se dio en una manera escalonada y no sucedió nada pero a mí lo que me preocupa y a muchos de nosotros nos preocupa es el hecho que el gobierno va a tener muchísimo más dinero en su caja para seguir incrementando las medidas populistas y de alguna forma tratando de condicionar al público y sobre todo a sus adectos para que puedan lograr el favor económico el favor político en un momento determinado en una coyuntura electoral no nos olvidemos que el año que viene ya comenzarán las campañas para las elecciones parlamentarias y por supuesto volveremos a tener una serie de recursos en la calle para que el gobierno pueda estimular el consumo y tratar de lograr el favor electoral nuevamente medidas bien encaminadas el paquetazo económico de Carlos Andrés Pérez faltó poquito mencionado allí para parear la teoría del shock es decir bueno caerle a palo a todo el mundo la gente traumada en la calle que no supieran en ningún momento que tipo de medidas neoliberales estaban aplicando en qué tipo de economía nos estaban encaminando segundo punto ellos piden un aumento laboral que sea consensuado Pinky ¿qué sector de la población no quisiera? bueno un aumento laboral justo para combatir el bueno la alza de precios para combatir pero que además dignifique el trabajo que además reivindique el trabajo creo que ni siquiera sus trabajadores sus trabajadores los trabajadores de las empresas que ellos tienen están celebrando en este momento ese aumento se alargó del 10% tanto para pensionados como para el obrero común sí porque ese es el otro dato los pensionados entonces ¿quién quién no se llena de júbilo por el 10%? esta mañana estaba en el médico un poco griposo y las enfermeras estaban alegres por el aumento y además el carácter de bueno es que todo lo que lo que va a recuperar el gobierno en cierto modo como bien ha mencionado el presidente Nicolás Maduro luego de que se ajuste en su debido momento bajo sus debidas medidas bajo su procedimiento correspondiente bueno el precio de la gasolina ellos apuestan a la quiebra del país es decir que no quieren que el país recupere a la quiebra del país a que supuestamente pase un caracazo cuando supuestamente se dé el tema del aumento de la gasolina que va a ser un tema consensuado que va a ser un tema discutido que no es para para tratar de paliar un tema fiscal para nada pero bueno hay que concientizar a la gente hay que hacer un llamado a bueno a no dilapidar un recurso tan necesario un recurso que no debe ser tan dilapidado como es el tema del petróleo el tema el tema de la gasolina pero miren muchachos también muchas cosas también pasaron este fin de semana nosotros queremos ante hay algunas señores o algunas señoras que están llenas de odio del seño fruncido que por más que vayan al exterior siguen animadas por esa desazón suprema por esa por esa fruición por ese por ese por ese miedo por ese pánico frustración por esa frustración permanente y entonces alguna gente planteaba que la directiva de la asamblea nacional no fue dirigida en Venezuela sino que fue dirigida en Cuba que Diosdado Cabello es un títere de Fidel Castro y de Núl Castro cuando antes decían que Diosdado Cabello era anticubano las cosas que pasan en la realidad de saludos al comandante Fidel saludos por allá a La Habana nosotros vamos a ver un videito ya regresamos con más de Zurda Conducta son las 11 y 44 manden sus tweets manden sus mensajes arroba zkbtv arroba btv canal 8 y exprésese en contra de Pinky Roberto Gómez Bolaño dicen por ahí por ahí le dicen Chespirito vamos a ver el video ya regresamos hemos visto como esta directiva con la convalidación de esta secretaría durante todo el ejercicio del año 2013 ha negado no solamente la participación de los diputados de la unidad en las comisiones y las presidencias que nos corresponden la alternativa democrática no va a postular ningún candidato para la directiva de la asamblea nacional le ha negado el derecho de palabra apagándole el micrófono aquellas expresiones de diputados que somos la voz de un pueblo al que quieren callar como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como presidente de este país en esta asamblea nacional mientras yo sea presidente no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro han utilizado al sistema judicial pervertido y sumiso al ejecutivo para arrebatarle la inmunidad parlamentaria aquellos diputados que consideraban incómodos o contrarios a sus pretensiones totalitarias vamos a después a los dos de la inmunidad parlamentaria usted lleva las pruebas a una fiscalía y nos sometemos a juicio porque pero los dos los dos pero usted después no esté chillando que me están atropellando que soy un perseguido político no, usted no esté chillando después oye también hemos visto como se ha utilizado a la televisora de la asamblea nacional para atacar la dignidad la dignidad humana de los diputados que aquí representamos al pueblo de Venezuela esto es profundamente doloroso porque hoy a los venezolanos se les plantea elevar el precio de la gasolina mientras a Cuba se les regalan 12 mil millones de dólares al año no es verdad que nosotros le regalamos ni una gota de petróleo a nadie en el mundo es falso lo que se dice que regalamos yo escuché a alguien que dijo que le habíamos regalado el año pasado 12 mil millones de dólares a Cuba muéstremelo contablemente dígame barril por barril ¿cuántos barriles son 12 mil millones de dólares? es más o menos casi el 60% de la producción petrolera del país con todo el botox de Frankfurt a María Corina se le va a quitar el lugar no, eso se le quita con el amor mío ese vieja se perdió Pedro, tú le viste haber quitado tú el estrés de esa mujer llenarla de sonrisas de poesía escribirle un libro de poesía sí, no, no, no sé leerle algo de Roque Dalton no sé, cualquier cosa o de Boclier o no sé o de Rimbaud o Rambo o Rambo o leerle algo a ella le gusta más la poesía de Quentin Tarantino una poesía es una poesía de Quentin Tarantino pero son las cosas que pasaron en la Asamblea Nacional el día el día domingo en donde se juramentó la nueva directiva de la Asamblea Nacional nosotros creemos que tenemos por ahí otro videito si no estamos estamos bien pero también tenemos tweets vamos a leer los twitteres para María Corina este programa lo estamos haciendo desde Cuba desde Cuba aquí estamos desde Cuba desde Cuba y fue pagado por el petróleo por los 12 mil millones eso como regalar por los 12 mil millones a ser mira aquí dice William Marrieta dice William Marrieta aquí hay es que unirse sea los ideales que se tengan el AMPA no pregunta de qué partido eres le puede tocar a los rojos o azules estamos de acuerdo contigo arroba es que es muy fácil criticar al país y al gobierno para hacernos los locos y no atacar el problema directamente en la calle arroba Guevara Hermes como ustedes andan con escoltas sobre todo los escoltas en carros blindados en carros blindados apenas me estoy postulando con carrocheri y demás que les va a interesar la inseguridad quieren meterle el mojón a los venezolanos eso lo dice Guevara yo ando en una moto pero haciendo caballitos no sabía que tenía escoltas ni carro blindado estoy postulado para un chévere yo estoy andando en monopatín si una cosa extraña mira y ahí dice Joao R. León vaya la pinky el primer paso para avanzar en el tema de la violencia debe ser desde el hogar desde el buen ejemplo y la igualdad de oportunidades son expresiones son expresiones lastimosamente en este momento sale una noticia vamos a tratar de colocarla en el twitter en el twitter de arroba zkbtv que es que es una noticia que están colocando en las redes que dice Gaby Espino no piso más a Venezuela pero no la pisa en que forma de manera de opresión no 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 se no se como como la va a pisar Gaby yo te recomiendo que que ante estos problemas la salida del mediocre es huir nosotros nosotros tenemos que unirnos como venezolanos si queremos resolver el problema de la inseguridad que la hay desde aquí le invitamos al movimiento por la paz y por la vida que se involucre con la gente el movimiento de artistas o que comparta sus experiencias con la gente en el otro beta o que visiten un barrio con el mismo Vargas o un barrio con el mismo Vargas o con cualquier con Roberto hay muchachos que las aprecen hay muchachos que quieren también esos artistas así mismo pero esa es la salida del mediocre por ahí andan saliendo con unos reportajes los jóvenes en Venezuela se están yendo del país eso es mentira señores me iría demasiado me iría demasiado pero volvieron a con esa en el único país en donde se están yendo es en España en Italia en Grecia en Portugal en España los que pueden salir porque los otros se están yendo pero es a los túneles a dormir o me iré encima de las alcantarillas para aguantar el frío en el invierno ahí así mismo pero mire todavía tenemos el otro video que es el del señor Diosdado Cabello en la asamblea nacional lo tenemos ya listo activo vamos a ver este video ya regresamos con más de Surda Conduta vamos a colocar esto que está saliendo por las redes ay estoy muy conmocionado Gaby Espino no vuelve al país que conmoción que aporte tan significativo ciudadano Diosdado Cabello Rondón juro juro usted por el pueblo venezolano por el plan de la patria hacer valer todos los artículos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela lo juro juro por el comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez juro por el guía espiritual y supremo el libertador Simón Bolívar por Simón Rodríguez por Ezequiel Zamora por Antonio José Sucre por Francisco de Miranda juro por todos juro por mi honor y juro por mi vida que haré cumplir la constitución y el plan de la patria juro por el ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué has hecho con mi hija? ¿Estás mal? ¡Yo soy tu hija! ¡No! 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 No, de verdad, yo estoy consternado, yo voy a meter mi renuncia, chamo. ¿Por qué? David ya no regresa a Venezuela, esto es una falta de respeto, Pedro. David Espino. Ya no regresa a Venezuela. No, yo tengo un dilema existencial, una cosa que yo, de pana yo no voy a poder dormir, un insomnio, pero de largo alcance, de largo aliento, que va a pasar por 366 días con sus días y sus noches incluidas, las 24 horas al día y la noche también. Pero... Es una cosa muy extraña lo que yo estoy sintiendo en este momento. Te vas a someter a terapia. Pero bueno, el video anterior es el video de la juramentación y de la reacción de María Corina frente a este tipo de acciones, ¿no? Vergüenza debería sentir, por ejemplo, Wilmer Ramírez y todo ese montón de sujetos que a través de la pantalla, bueno, juran que están construyendo esculturas y bueno, han apartado durante siglos, durante bastante tiempo, a estos compañeros como los de la parranda de San Pedro, como nuestros diablos danzantes y sus diferentes cofradías, que bueno, si vienen construyendo identidad, si vienen construyendo valor y que además, bueno, minan de turistas también, porque hay que tomar eso en cuenta. Su misión, la misión de ellos es el dinero. Sí, señor. No es construir valores. Sí, señor, vergüenza. Y esa es la gente, bueno, que está allí consolidando la patria, porque eso es un elemento que les duele muchísimo. Está consolidando la patria al acompañar al gobierno revolucionario en esa juramentación desde Cuba, porque también se juramentaron en Cuba, según María Corina. Supuestamente. Mira, nosotros tenemos que culminar, culminar, culminar. Hoy tengo un problema pero serio con el lenguaje y con la utilización de algunas palabras, ¿no? Estoy como divorciado del cerebro con la lengua. Pero miren, nosotros tenemos que irnos, tenemos que despedirnos, tenemos que seguir en esta buena vibra y en esta vibra de buscar soluciones a las diversas adversidades que se presenten, a los diversos obstáculos que se nos presenten. No podemos utilizar y asumir posturas como la de Gaby Espino de no volver a Venezuela. Al contrario, quedarse aquí, en esta patria, haciendo patria, construyendo patria, con el negro, con el zambo, con el indio, con el del consejo comunal, con aquel que usted considera una persona de poca valida porque tiene una posición política determinada. Ahora, aquellos que siguen fermentándose en el odio, les planteamos que hagan catarsis, que, no sé, busquen un camino diferente al odio, porque aquí estamos esperándola, como lo está esperando el presidente Nicolás Maduro en el día de mañana. Ojalá, Capriles, que vayas, que afrontes y que lleves alguna propuesta. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias a Ricardo González, a todo el equipo de producción, a Marquitos, a Eduardo, a Cargalleta y al señor Pinky. Y a Roque. Chespirito y al señor Roque Valero. Nosotros nos vamos. Esto fue zurra conducta por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 10 y media, 11. Incorpora ese movimiento por la paz y por la vida. Por movimiento por la paz y por la vida. Hasta yo me voy a incorporar. He he he.